Aquí mi Willy y mi Willy comentando desde mi habitación Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Y por fin spots Hacía mucho que no traía spots y bueno que menos que arrancar En praderas esmeralda, creo que se llama así el mapa Y bueno Vamos a darle caña Aquí la verdad es que tenemos bastantes truquitos, bastantes spots Que os van a venir muy bueno Yo creo que bastante bien para ganar Partidas, mira este por ejemplo Me lo acabo de inventar porque no tenía ni idea de que se podía hacer esto Pero bueno que sepáis que podéis cortar desde aquí Primer spot, lo acabo de hacer en plan se me acabo de ocurrir Esto no lo estaba ni pensado Lo juro, pero bueno Vamos a ello, cositas, cositas que mencionar Chicos, bueno estoy grabando con una luz muy mala Perdonad porque es que aquí Es que a estas horas la luz es bastante mala Pero es lo que hay, por la tarde tengo que ir a trabajar y no puedo grabar Así que bueno que sepáis Que la luz no es la que debía ser Pero bueno no pasa nada Y nada vamos allá, vamos con spots Por cierto tengo, que hace mucho tiempo no lo digo Porque hace mucho tiempo no subo un vídeo como tal a Youtube Que casi todos son resubidos de la plataforma morada Mencionar que Que bueno que tengo el botón de supergracias activado Entonces si alguien quiere pues marcarse alguna donación O algo por los vídeos de spots Bueno por todos estos años de spots que os he traído Pues ahora que ya lo tengo habilitado Pues si queréis tiraros un supergracias Pues bueno os lo agradeceré eternamente Y os haré alguna mencióncita en el próximo vídeo Porque bueno que menos, vale Entonces bueno que sepáis que tenéis ahí abajo el corazón De supergracias por si os gusta el vídeo Lo que sea, están todos los vídeos Pero bueno entiendo que los de spots son los más llamativos Entonces bueno simplemente que sepáis eso Una vez dicho esto, el spam Vamos directamente al primer spot Que es un spot De dudosa legalidad, vale Así soy yo Primero pido una donación Y luego rompo el juego Fijaros Que es lo que vamos a hacer con el dron Vamos a subirnos aquí Escaleras verdes, vale Donde la alpa Aquí vamos a mirar hacia la derecha Y nos vamos a subir a estas balditas Ahí está Y una vez que nos hayamos subido aquí A ver, ahí Vamos a intentar atravesar esa pared Si, tal cual lo estáis escuchando Ahí está Atravesamos la pared Con un truco de magia Y bueno aquí Pues ya para empezar podéis ver Por aquí Podéis subir el dron por esta zona Ok Y bueno Podéis tener toda la zona de piano controlada Con un dron Que es invisible Pero a su vez No puede marcar Vale Fijaros el dron Pues está por ahí No sé ni dónde está la verdad Vale Pero veis No puede marcar Porque pone los pins En el techo Fijaros el dron está Bueno lo he roto Romperlo se puede romper Pero bueno Que sepáis que marcar No se puede Pero bueno Si que podéis pues eso Daros un paseo Por encima del mapa Este Bueno este spot Este glitch Porque es un glitch Lo subo porque No lo veo tan ofensivo Como esos de atravesar paredes Y joder Es que hacía muchísimo Que no se rompía el juego De estas formas Y me ha hecho gracia Volverlo a ver roto Como antaño Porque hay una mesa aquí arriba O esta lámpara Ah no es la lámpara Vale Y bueno Me ha hecho gracia Volver a ver el juego roto Así que bueno A menos que Que volver a atraer Esto Que la verdad es que está Esta majete Vale No os podéis caer Por los huecos Así que no os preocupéis No hace falta que vayáis Haciendo parkour Como tal Podéis ir por aquí flotando Y poquito más Vale Esto es uno de los Primeros trucos Que os quería traer Y ahora vamos con Spots un poco más legales Bueno estamos ahora En favela Aquí vamos a hacer Un truquito Con escudo Es un spot Que yo creo He enseñado en algún vídeo Es que no sé si lo he llegado A subir a youtube Como vídeo Es que subo muchas partidas En favela Porque jugamos mucho En favela Pero bueno Os subo aquí el spot Recopilado Y nada Mencionar que Bueno Que es un spot muy bueno Lo que pasa es que Tenéis que jugar favela Que yo sé que en consola Por ejemplo Es difícil Porque la gente Pues no lo juega mucho En pc Puedes engañar Por el chat De que vas a banear favela Y luego no lo baneas Pero claro En consola es más complicado Y bueno De todas formas El spot os va a servir Chicos Porque dentro de poco Ha dicho Ubisoft Que va a hacer algo Para que se jueguen Pues los mapas Que más se banean ¿No? Favela CM Park Bueno Parque temático Parque de diversiones Como lo queráis llamar El nuevo El de praderas Esmeralda Todos esos mapas Van a hacer algo Para que se puedan jugar Porque es que La verdad es que es una vergüenza Que cree mapas Y que nadie los quiera jugar Yo entiendo que no te guste Pero Claro Un intento Habrá que jugarlo Unas 20 veces Para confirmar Que no te gusta Bueno A mi favela De hecho al principio No me gustaba Y ahora me encanta Spot Vamos a ponernos aquí Un poquito adelantados Vamos a poner aquí El escudo Ok Y una vez que hayamos puesto El escudo Si rompemos esto Que lo podemos romper A tiros Con la secundaria O con la principal Nos podemos generar Un pixel pick Con esto Que está muy bien Porque no Bueno Perforar esto Se puede perforar Pero es más Tienes un poquito más De resistencia Porque la bala Pierde daño Ahí Y Ahí tenéis Un ángulo Que es una locura Para matar a los de escalera Y los que bajan de escalera Obviamente No van a esperar Que estéis Ahí en ese huequito Metido Vale Es un pixel muy fino Se puede hacer todavía más fino Depende de como coloquéis El escudo Pero desde luego Que es un escudo Que es una auténtica pasada Si lo ponemos por ejemplo Más a la derecha Y más atrás Pues el pixel se hace Veis Opa A ver si lo ponemos Bueno Lo tendría que poner un poquito más atrás Pero bueno Si lo ponemos un poquito más atrás Que podéis hacer más fino Perdón Más alante Más alante Estoy liando Y si lo ponemos un poquito más alante A ver si ahora Sale bien No más atrás Podemos hacer ahí Más fino el pixel Veis todavía Entonces bueno Está súper bien Tened en cuenta Que todo el mueble se rompe O sea que te pueden destrozar De wallbang Pero vamos No debería serlo como Vale Fijaros que podemos hacer varios Ángulos Está súper bien Lo podéis hacer también sin escudo Pero bueno Escudo gana mucho más Y lo único que tenéis que tener cuidado Es de que no sabrán Esta hatch Vale Así que nada Ahí tenéis otro spotardo Os quejaréis Vamos ahora con uno que Uy Cremita este que viene ahora El territorio remoto aquí Bueno Se juega más que en favela Y aquí hay dos garras Para esta pared Ay que dos garras Las descubrí yo Haciendo el toto En un día en directo Dije voy a probar A ver Y ostras Son dos garras Anti-twitch Vale Anti-maverick también Pero bueno Maverick al final puede terminar de abrir Son anti-granada También Son unas garras Muy buenas Porque además ya sabéis que muchas veces Por aquí entra el dron de Twitch Y rompe las garras Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Pues fijaros Si nos ponemos aquí Vale Podemos agacharnos Y tirar la garra Justamente Encima Ahí no ha caído encima Vale Ha caído justo detrás Pero ya fijaros que para un dron de Twitch Encontrar esa garra Va a ser difícil Se puede colocar mejor Tenéis que tener un poquito más de puntería Para hacer canasta Vale Porque puede caer No sé cómo deciros Pero justo encima del mueble Vale Y de esa forma pues la garra queda muy disimulada Aquí si tiran granadas Como las granadas caen aquí No rompen la garra tampoco Entonces no podéis romperlo Ni el dron de Twitch Ni granadas Ni la Kali Bueno la Kali Si la tira aquí Si pero claro La Kali suele tirarla a esta altura Y el mueble va a bloquear La onda expansiva La Kali Pues es una auténtica pasada Esta garra Ya os enseñé hace mucho La otra garra Que pongo en esas bombas Que también es una locura Lo buena que es Pero bueno Si no sabéis cuáles Pues en los directos La pongo siempre Siempre juego Kaid ahí La pongo Así que Quedaros con ello Y aquí tenemos esta Que podemos combinar Junto con esta Vale Que consiste en hacer lo siguiente Y es que tiráis un C4 Con Kaid Y en el C4 Tiráis la garra Para que rebote Ahí ha caído mal Que lástima Justo justo A ver si la puedo pillar Creo que si la voy a poder pillar No 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 llego Pero bueno Habéis visto un poquito Cuál es la idea Voy a suicidarme Para ver si podemos repetirlo Pero habéis visto Cuál es la idea La idea es que rebote la garra Es que son difíciles de poner Porque tienen que caer Las dos en horizontal En una superficie horizontal Pero como caiga ahí Ya os digo Que no os quitan la garra Ni aposta La que más peligrosa La que más fácil Pueden quitar es esa Del mueble Pero ya os digo Que si tenéis una Zami Para taparla O cualquier Porque podéis tapar esa garra Con una Zami de estas Vale Ponéis la La garra Y encima ponéis la Zami Y es que es imposible Que os abran La verdad es que se pueden hacer Combos muy guays Con una Zami y Kaid Que la gente no es consciente Todavía De ello Pero se pueden hacer Unos spotardos Buenísimos Vale Vamos a Quitar esto Vamos a reintentarlo Es difícil Tiene que caer bien Ahí no Fija Ahí no Casi 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 Pero bueno Estáis viendo cuál es la idea Es difícil Es difícil Porque tiene A ver No hay un punto fijo Como tal Ahí está Vale Ahí tenemos la garrita Puede caer todavía más adentro Puede caer mejor Pero está bastante guay Y la otra que os digo Pues ya Aquí os ponéis Incluso tumbados A lo mejor Uy Pero bueno Ya estáis viendo La idea cuál es De colocar las garras En posiciones un poco Complejas Para los Mira Esa está bastante mejor Que la otra Pero no llega Nos hemos pasado Vale Habría que tirar un poquito Más a la derecha Es lo único que tenéis Que tener cuidado Así que bueno Ese es el spot De Kaid Aquí Y vamos con un último spot Que es un spawn Que funciona 10 de 10 Y bueno Liquidamos Lo dicho Con este spot A ver Es una salvajada Vale Yo lo uso mucho Por favor no abuséis Que entonces la gente Se lo empieza a prender Y no me gusta En el fondo lo vi en Competti Vale Es un spot de Competti La verdad es que va muy guay Para ello lo que vamos a hacer Va a ser quitar Las maderas estas Disparando aquí Vale Cuidado de no romper el cristal Porque el cristal Nos va a dar mucha ventaja Y aquí nos vamos a subir a la cama Y todo el que haga rappel En el tejado Lo vamos a matar Y ellos apenas van a ver esto Porque van a ver la ventana cerrada Aunque la madera esté quitada La madera es del mismo color Prácticamente que la ventana Con lo cual eso ayuda A que se camufle El que esté abierta Justo estas ventanas son verdes Y ya os digo que aquí Quitáis cráneos De los que hacen rappel Mega fácil He hecho respawns Hasta con Clash Aquí Es de Con Se me ha minimizado el juego Con Clash Con el arma secundaria He hecho aquí un montón de respawns Uy Porque se me minimiza el juego Cuando disparo Está bugueado Entonces cada vez que alguien Hace rappel por aquí Que es bastante frecuente Nosotros No sé por qué se me está minimizando El juego cada vez que cliqueo Vaya juego de mierda De verdad Entonces cada vez que alguien Agarre spam por aquí Nosotros Desde ahí Le vamos a reventar Así que bueno Este es el spot Espero que os haya molado muchísimo Me voy antes de que el juego Implosione con los fallos Ahí está Ha vuelto a minimizarse Lo está intentando el juego Vale Lo está intentando Ahora Vale Desde aquí Pixel fino Así que nada Ahí lo tenéis Espero que os haya molado mucho el vídeo Y nos vemos En el próximo chicos Chao Chao Chau 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 Chau